Decirle que nunca más me acordé de una melodía de felicidad y amor Pero nunca le vaya a decir por Dios que de noche lo puedo decir pensando en su cuerpo Pero nunca le vaya a decir por Dios que estoy loco por enredarme en tu pelo negro Que estoy un vagabundo por tu amor que ya no puede más mi corazón Tu recuerdo es mi única visión para seguir viviendo Gracias por ver el video Decirle que antes tarde yo la vi Que fue casualidad, bien sabe Dios Decirle que nostalgia no sentí Porque hace mucho tiempo que hay amor Decirle si queréis que me casé Que vivo en el paraíso de Renato Decirle si queréis que la olvidé Pero nunca le digáis la verdad Pero nunca le vaya a decir por Dios que de noche lo puedo decir pensando en su cuerpo Pero nunca le vaya a decir por Dios que estoy loco por enredarme en tu pelo negro Y soy un vagabundo Y soy un vagabundo por tu amor que ya no puede más mi corazón y tu recuerdo ante una ilusión para seguir viviendo pero nunca, nunca, nunca le voy a decir por Dios que de noche no puedo dormir pensando en tu cuerpo pero nunca le voy a decir por Dios que soy loco por entregarle tu pelo negro que soy un vagabundo por tu amor que ya no puede más mi corazón y tu recuerdo ante unión para seguir viviendo para seguir viviendo para seguir viviendo viviendo, 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 viviendo para seguir viviendo